Creo que el destino me trajo a ti, no sé, hay algo que dice en mí, no sé. No quiero que juegue el destino, no quiero que juegue conmigo, no quiero que tú te vayas, si eres quien tanto esperaba, no quiero vivir sin ti, ya no quiero, ya no más. Creo que el destino me trajo a ti, no sé, hay algo que dice en mí, no lo sé. Fue un quince cuando te miré, fue un quince cuando me acerqué, fue un quince cuando tu mano. No quiero que juegue el destino, no quiero que juegue conmigo, no quiero que tú te vayas, Si eres quien Dios me mandaba, no quiero que te vayas, no quiero. Creo que el destino me trajo a ti, no sé, hay algo que dice en mí, no lo sé. Fue un quince cuando te vayas, si eres un quince cuando no te vayas, si eres quien tanto esperaba, no quiero que juegue conmigo, no quiero que juegue conmigo.